Los clérigos de Dark Souls 3 pueden usar sus milagros para atacar y defenderse de los enemigos con ayuda de la fe. Una gran parte del arsenal de estos paladines se puede utilizar para recuperar vida, pero ¿es realmente viable crear un clérigo que regenere gran parte de su vida con milagros? ¿Podemos crear una build OP que nos permita pasarnos fácilmente el Dark Souls 3? En este vídeo os voy a explicar cómo crear una build de clérigo que regenere nuestra vida y la pondremos a prueba con un personaje de nivel medio que luchará contra uno de los bosses más duros del DLC y también os diré si esta build es viable para PvP. Espero que os guste este vídeo, ¡vamos allá! Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde os voy a explicar una build regeneradora de vida de Dark Souls 3. Esta build os va a ayudar a que recuperéis vida usando ciertos milagros y también objetos que os voy a indicar a continuación. Primero voy a explicar mis estadísticas, las cuales son de un personaje de nivel medio, así que si subís de nivel pues tendréis más posibilidades para llevar a cabo esta build. En primer lugar he subido la vitalidad a 22, se puede subir mucho más ya que esta build en teoría es para personajes que resisten bastante daño, así que os recomiendo que la subáis. Por otra parte el aprendizaje lo he subido a 18 para tener tres casillas de milagros, los cuales vamos a usar a continuación. La resistencia es también importante subirla a 15 o 20 como mínimo para poder usar las armas de forma efectiva y no quedarnos sin estamina. Por otra parte yo el vigor no lo he subido porque voy a usar armaduras de tipo medio, en este caso una armadura de clérigo simplemente para parecer un clérigo guaperas. La fuerza y la destreza no la he subido en mi build ya que es una build con un arma de fe, pero os explicaré más adelante que también os podría interesar subirla para niveles más altos. La inteligencia no la ha subido y la fe va a ser la estadística principal de esta build con arma de fe, así que por lo menos tenerla a 40 puntos y la suerte no la subáis. Bien amigos, pues vamos a explicar los fundamentos de esta build. En primer lugar llevo aquí la espada de la luz solar más 5, ya que es un arma que hace bastante daño con la fe y vamos a necesitar 35 puntos de fe para usar esta build, pero también podéis usar otro arma como por ejemplo la espada de Henry, la cual además regenera salud, regenera dos puntos de salud por segundo, pero en este caso necesitaría subir además de la fe la suerte para que vuestro arma hiciese daño. Muy bien, pues paso a lo siguiente que tengo en la mano izquierda la rompemalla bendita que hubiera venido bien, ya que esto no me di cuenta cuando grabé el vídeo, que la tuviera subida a más 10. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el arma en modo bendito conseguimos una regeneración de estamina, pero no tenemos la misma regeneración de estamina si el arma está a más 1 o sin mejorar o si la tenemos a más 10. Cuando la tenemos como en mi caso pues regenera como 1 de salud por segundo, pero si lo hubiera tenido a más 10 me regeneraría 2 de salud por segundo. Muy bien, luego necesitamos una campana para castear los milagros que os voy a explicar a continuación. Yo en este caso estoy usando la campana de Jorska más 10, más que nada porque ya la tenía subida, pero aquí hay otro tema, si en vez de usar la rompemalla bendita optamos por usar algunas de las campanas que hay que tienen una habilidad que nos permite regenerar vida, pues conseguiremos más regeneración de vida, pero ¿cuál es el problema? Que no podemos hacer las dos cosas a la vez, o bien optamos por tener un arma en modo bendito la mano izquierda a más 10 y que nos regenere dos puntos de salud, pero de forma indefinida, o usamos una de esas campanas cuya habilidad nos va a regenerar 6 puntos de salud por segundo, pero solamente va a durar 60 segundos ese caster. Entonces bueno, que lo sepáis, ya que vais a ver más adelante en el combate contra voces, cuál es el problema de esta vida. Por otra parte, la armadura no hay armaduras que regeneren vida, así que os ponéis la que más os guste, y yo he usado esta armadura de clérigo que me gusta, la armadura de latón que ya salía en Dark Souls 1. El anillo de vida también podría ser anillo de vida más 3 que está en el DLC, simplemente para aumentar los puntos de salud, ya que está jugando contra voces del DLC con nivel bajo y me venía bien. El anillo de princesa de la luz solar que nos regenera dos puntos de salud por segundo de forma constante, este es importante en esta vid, luego tenemos el anillo de protección de acero pues para recibir menos daño, ya que os digo que está luchando contra enemigos muy poderosos con bajo nivel, y el anillo de favor más 3 que aumenta los puntos de salud, energía y carga máxima. Realmente de estos anillos este es el obligatorio y los otros son opcionales. Luego por otra parte pues nos vendrán bien los frascos estos de ceniza para regenerar mana y frascos estos para recuperar vida, ya que vais a ver que aún así vamos a recibir mucho daño. Pero aún podemos regenerar más vida usando ciertos milagros y uno de ellos el que más vida regenera de todo el Dark Souls 3 es la luz solar dadivosa, la cual se consigue al completar la misión de Leonhardt, una misión que es un poco complicada y así que tendréis que consultar guías si queréis hacerla, y si la completáis vais a conseguir este milagro el cual regenera 10 puntos de salud cada segundo con la pega de que este milagro dura 60 segundos, así que no va a ser infinito y como habéis visto, pero si no lo habéis visto lo repito, pues tarda bastante en castearse. Lo digo porque si lo hacéis en medio de combates contraboces, pues lo vais a pasar mal. Y aparte tenemos arma bendecida, que es un milagro que aumenta el daño un 7,5%, pero también la regeneración de vida en tres puntos por segundo. Y de esta manera, si sumamos todo, podríamos conseguir una regeneración de hasta 25 puntos de salud por segundo. En mi caso va a ser de 20 puntos de salud por segundo, ya que no voy a usar ni la espada de Henry, ni esas campanas, que ya os digo, cuya habilidad no regeneran un poquito más que el arma bendecida en la mano izquierda. Y ahora vamos a darle caña a esta build luchando contra un enemigo muy poderoso del DLC Dark Souls 3, y vais a ver hasta qué punto es efectiva. Os daréis cuenta si esta build es muy poderosa y merece mucho la pena, o si tiene sus puntos débiles. Pero no os vayáis tampoco después de este combate, ya que os mostraré un poco de PvP con esta build, donde veréis el potencial de esta build de clérigo, que sirve para regenerar un montón de vida en pocos segundos. Vamos a ver qué tal funciona esta build contra uno de los enemigos que más daño hace de todo el Dark Souls 3. Comenzamos el combate echándonos los milagros que os he comentado. Por una parte el que nos regenera vida y por otro el de arma bendecida. De esta manera podremos hacer mucho más daño durante 60 segundos y tendremos sobre todo regeneración de vida, que es lo que vamos a comprobar aquí. También podéis usar la campana que os he dicho anteriormente en lugar del arma de la mano izquierda en modo bendito. Aprovechamos que tenemos esta regeneración de vida inicial para dar muchísimos golpes a los enemigos e intentar aprovechar que nuestra vida se regenera bastante. Como veis arriba a la izquierda fijaros en la barra de vida como se está regenerando esto y le he podido quitar la mitad de la vida al demonio herido sin parar, lo cual ha estado bastante bien. Y la clave de esta build es que aprovechemos sobre todo el tiempo donde nos duran los potenciadores tanto del arma como de la regeneración de vida. ¿Y esto por qué? Pues porque a partir de ahora ya no tengo estos potenciadores y mi regeneración de vida es muy muy pequeña. ¿Entonces qué ocurre? Pues que cuando comenzamos el combate tenemos bastante daño y mucha regeneración de vida durante 60 segundos, pero al cabo un rato y en combates largos como este, pues las pasamos canutas, ya que volver a castear los milagros de regeneración de vida o de potenciador del arma pues lleva bastante tiempo y no nos van a dejar los enemigos hacerlo. Bueno, en este caso sí que nos van a dejar justo cuando comienza la segunda fase, pues lo volvemos a hacer como estáis viendo y vamos a tener otros 60 segundos para ir a saco paco, tampoco sin abusar, ya que la regeneración de vida es bastante buena, pero estos enemigos causan daño masivo y nos matan de dos golpes. También tened en cuenta que soy nivel 60 y contra este enemigo pues supongo que se recomienda pues un nivel 90 o 100 y eso se nota mucho. Recordad que cuando subimos las estadísticas también nos suben las defensas, esta es también la clave porque es mucho más fácil cuando subimos de nivel pasarnos el juego y fijaros como pues ahora ya que tengo bastante regeneración de vida y hago más daño al haber encantado el arma, pues voy a saco paco y la regeneración de vida no está mal, pero como ya os he dicho a mi gusto dura demasiado poco y me voy a quedar vendido en breve, atentos al color del arma, en cuanto se vaya el color del arma es que habrá cesado el efecto de ese bufo y vais a ver que es bastante rápido, ya no lo tengo, ya no tengo regeneración de vida y ahora tengo que empezar a tirar de frascos estos para vencer a este demonio y podría haber invertido esos espacios para los ítems que os he comentado o el milagro de bendecir arma, pues para usar un milagro mucho más potente y que aumentase muchísimo el DPS y por tanto esta build lo que es para PVE no es tan OP como yo creía cuando la hice y os recomiendo más usar otro tipo de builds, como la que os comenté en el anterior apartado de clérigo super poderoso con el milagro de la luz solar, pero no os vayáis todavía ya que os voy a mostrar lo que ha hecho un youtuber inglés con esta build muy parecida para jugar pvp y veréis que en ese caso sí que tiene bastante potencial, atentos al vídeo. Podemos apreciar que esta build de pvp tiene nivel 120 por tanto el doble que lo que yo os había mostrado en el apartado anterior, pero que los fundamentos son muy muy parecidos. Aprovechando que ya tenemos nivel 120 va a usar estas espadas gemelas para poder hacer daño masivo y aprovechar para atacar incesantemente durante los primeros 60 segundos y de paso recuperar algo de la vida. Además en esta build añade también uno de los anillos del pontífice que recuperas vida si golpeas muy muy seguido. Este anillo lo he probado con mi build de nivel 60 y el arma que os he mostrado y no funciona para nada, pero parece ser que si usas un arma dual que golpee rapidísimo pues os servirá. Estad atentos también a subir vuestro arma de la mano izquierda a más 10 ya que así conseguiréis más regeneración de vida y veis que el resto de la build pues es muy muy parecido y que para pvp vais a comprobar que es bastante bastante viable esta build. Antes de cada combate hemos de usar los dos milagros que os he dicho y luego atacar incesantemente al rival, fijaros que se recupera bastante vida mientras tenemos los milagros activos, la pega es que en pvv esto no nos servía de mucho y usando las armas duales y golpeando sin parar también saca beneficio del anillo del pontífice. No obstante a mí este anillo no me parece muy bueno y yo lo cambiaría por otro anillo que diese más utilidad, aunque esta es mi opinión. Decidme en comentarios si el anillo del pontífice ese que recupera vida cuando damos muchos golpes os parece útil. Lo que tiene esta build que ha creado este youtuber es que hace un daño muy importante en poco tiempo y cuando va al intercambio de golpes pues sale ganando ya que tiene bastante regeneración de vida, aunque tampoco se puede confiar mucho, hay que ser bueno no nos engañemos, ya que como nos enchufen con un armatocha varias veces da igual la regeneración de vida que tengamos que íbamos a salir muy mal parados, pero bueno en este caso podéis ver cómo esta build pues si tiene su utilidad para pvv. Y bueno vamos a dejarlo aquí, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que me digáis en comentarios que os parece esta build y me propongáis otras builds de Dark Souls 3 que os apetezca ver en el canal. Un saludo y hasta luego! un saludo y hasta luego!